Este hombre que está a mi espalda, el flamante Ministro de Economía, Luis Toto Caputo, van a anunciar a partir de mañana, a partir de mañana mismo, que va a ser la prohibición del Banco Central para emitir y financiar el Tesoro, o sea, se corta de cuajo la emisión monetaria, la quita de subsidios a las tarifas en forma gradual, pero en corto plazo, gradual porque lo hacen en dos meses, pero digo, va a ser abrupto, enero y abril serían los meses de corte total de subsidios a las tarifas. Y hay que ver qué pasa con la industria en ese caso, si también va a haber... Estarían dentro de este recorte que seguramente... Un ajuste en ese lado, porque ya Mondino advirtió que había que comprar generadores. Sí, bien, tenés, entonces, quita de subsidios entre enero y abril. Vuelvo a hacer un paréntesis acá, siempre cuando se habló de la quita de subsidios, Javier Milei decía que aquellas personas que necesitaran el subsidio lo iban a seguir teniendo. Así que se entiende que esas personas lo van a seguir teniendo. No habrá obra pública, esto también lo dijo a lo largo de toda la campaña, salvo lo que tenga financiamiento externo, por ejemplo, obras que vengan por el BID, o que tengan algún tipo de financiamiento que no sea de los impuestos de aquí de Argentina. Suba del impuesto país para las importaciones... Se mantendría el CEPO. Se mantendría el CEPO. Exactamente, que dice que se llevaría cerca del 22%, hoy está en el orden del 7. Próroga del presupuesto 2023 para congelar gasto, así no tendría ajuste por inflación. Bueno, esto pasó en los 90. Recuerden, en el menemismo, cuando... Porque en el Estado, digo, también es muy difícil despedir, porque también hay una ley que quieren de la reforma del Estado. Vos tenés que garantizarle el empleo. Si vos querés, digamos, echar a un empleado público, tenés que hacer un sumario, digo, entonces, la manera que hizo el menemismo, recordemos, fue retiros voluntarios y pisaron los salarios para que, digo, deje de ser tentador de alguna manera mantener esa... Augusto, solo un ajuste respecto de esto. Lo de la estabilidad del empleado público, vos hablás de los que tienen la estabilidad, pero hay otros que tienen... Contratos. Claro. Se llama estabilidad impropia, que no son... O sea, no adquirieron la estabilidad, y sobre eso se puede debatir. Los que están en planta permanente, como vos lo decís, eso sí, claramente... Es complicado. Pero, ¿qué encontraron? Por eso digo, lo que encontraron es ejecutar el mismo presupuesto, el 2023, sin ningún tipo de indexación, para que vía inflación esos sueldos entren a licuarse y el gasto público... ¿Qué pasa con eso? Si se prorroga el presupuesto, pueden manejar partidas, modificar partidas a discreción. Totalmente. Sin beneficio, en el sentido. La billetera, la cual los gobernadores están ahora queriendo arreglar con Nación. ¿Por qué? La billetera hoy no depende de ningún gobernador, ningún partido político. Bueno, acá va justamente a las provincias, que es suspensión de aportes no responsables a las provincias. Las cajas. Congelar beneficios presupuestarios para empresas privadas. Los giros a universidades solo serán por los montos y valores con presupuesto 2023. Liberación de precios del combustible y prepagas. Qué bueno que, a ver, antes que se vaya el gobierno de Alberto Fernández, acaban de aumentar la... Dos veces en dos semanas. Dos veces en dos semanas. Y PF, 30% aumentó. Y se espera, seguramente, otro aumento más, posiblemente, con el nuevo gobierno. Y en ese tema que vos decís, en importaciones solo... Termino con los puntos, chicos, son 13 puntos. Salarios públicos adecuados a la nueva pauta presupuestaria congelada, que era lo que les explicaba recién. Estas son las medidas que se vienen a partir del día lunes. Las medidas económicas. Las empresas públicas se convertirán en sociedades anónimas para facilitar su venta. Y la devaluación y fijación del dólar comercial es alrededor de entre 600 pesos. Para el tipo de cambio oficial tendría un recargo adicional del 30% del impuesto país. Que lo llevaría entre 700 y 800 pesos. También tengo yo la información que la devaluación sería en dos tramos también cortos. Uno ahora y otro para el mes de febrero. Sí, se hablaba de eso. Como para llegar a un tipo de cambio al dólar MEP o al contado con liquide que está en el orden de los mil pesos. Esos son el paquete de medidas inmediatas que se va a tomar el día lunes. Y un punto me parece inteligente de la lista que estás diciendo es que fijate que prácticamente ninguna requiere de la aprobación del Congreso. Me parece que están haciendo un paquete que por ahí va a ir un poco en paralelo a lo que podría ser la famosa ley ómnibus a la que mi ley podría referirse mañana. Creo que de la lista que decía solamente la idea de hacer sociedades anónimas de muchas de las empresas públicas podría requerir algún acuerdo del Congreso de alguna mayoría especial. El resto me parece que tiene bastante vía libre el Ejecutivo. Los aumentos son descomunales en lo que es la canasta básica, en lo que son los alimentos y en lo que son las carnes.